que tienen aquí, que tienen pues denme, denme porque bueno pues yo les digo paises yo estoy en las faldas de acá del Cerro del Sombrero les voy a pasar una panorámica allá al fondo se ve Morelos, se ve Bonfil vea estoy en la parte alta en estos momentos se está repartiendo se está repartiendo la reliquia 3 de mayo día de la Santa Cruz aquí la gente, vean nomás aquí sabe la gloria la comida con el hambre que traigo aprovecho ya le gano el rancho por las que les gana el rancho saludotes vean la gente, vean nada más esto es lo bonito, estoy en el crestón aquí del Cerro del Sombrero tengo que subir hasta arriba, como? no se cuando, tampoco vean nada más dejen vengo suba, suba vean nada más ya llegué ya llegué esto es el rancho y nomás las tortillotas calentada con pura raja con pura raja con pura caca de vaca si o no y de ahí va nomás para que vean que no es muleteada mire saludos a los que se acuerden a todos los paises que ay dios mío ay padre santa y bóñiga mamá maría purísimo santa cruz vean a los paises oye a los que están en el mcdonald's yo creo que se les va a antojar esto pero a qué le vamos a echar el taco a la tortilla un taco de frijoles el mejor perfume el humo ay nomás para que vayan y cuenten ay dios mío un taco de chicharrones ahí voy saludos a los de a caballo como andan los de a caballo no llegaron medio mal no ustedes llegaron bien acostumbrados a montar por horas que bueno yo que venía en un camionete llegué medio mal saludos a nacho castrejón que fue quien me trajo al mitote ahí viene oh ya empezamos con envidias ya empezamos mijo mira nomás ahí viene ahí te habla nacho yo si me abigoto mi chicharrón monta mi chicharrón mira nomás no mejor me los abigota yo los abigotas hombre no señora adonde 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 ya nomás padre santo ya nomás ay dios mío arriba Valparaíso allá en el valle de Valparaíso pásele pásele abigóteselo mira nomás así se lo está abigotando mira tú abigótatelo abigótatelo como te lo estabas abigotando que te lo comas échele acá tiritos mira nomás para tiritos para allá for war mira nomás que se vean acá los chicharrones estos me los abigoto yo eso no los como no ustedes creen que no no yo tengo panza aventurera oiga tengo unos amigos que vinieron de estados unidos comieron jococ y les dio diario y dije no anden viniendo aquí vienen ¿verdad? ¿le quieres hacerse? yo sí ¿cómo no? chilito échisela ay paisa vea nomás con que te pegó hijito vea nomás vea nomás como te ganan ay mi madre a bigote también usted ahí está trabajenlo bien trabajenlo bien porque se van para fútbol tiritos ¿por qué tiritos? pues así me dicen en el cebete que tiritos tiritos a todos los muchachos el cebete para todos los amigos ya dijo ya lo vieron vea nomás lo que se va a bigotar ella ya le ganó el rancho y estamos en el cerro salotes a los contreras si o no ahí están las villistas a mis hermanos a quienes a mi hijo Vicente y a mi hermano ay mi hija ya le metí el dedo en el chile miren nomás ya mi hija ya me lavé las manos ahí en el chile que se va a bigotar usted señora enséñenmelo no pues ay dios mira nomás hermana angélica de México mira como sufren a fiel los sombreros ay dame maría purísima ay con razón ay ya entendía que viene acá ya de campo mira por eso traen el sombrero el rancho a bigotes antojemelos a mí dele sopiele ay dios ya nomás échale chamoy échale chamoy échale cómene eso es nomás para que vean los de allá de Estados Unidos que aquí sí se come allá comen puro pan ya nomás que le truene papá ay ay nomás para que vayan y cuentan ay nomás para que vean chavo oye lo que se me dio trae y tacate para que trae pues para llevar como que para que verdad un bote de eso no si hay adiós 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 que ya no traen un cojito que traen un tinaco de modo que costeé aquí están repartiendo la reliquia monta ándale patrón como están bien bien no se les olvide que aquí estoy eh mire eh yo le gano el rank haz pa' mi o sea me estaban tanteando gobiérnate ay nomás y luego allá vea paisa lo que me voy a bigotar esa salud con un chicharrón ya nomás vea chamoy ya están los charros eso vea nada más lucen su atuendo tal y como es pues así esto quien se organiza quien se organiza para hacer la reliquia la familia lópez familia lópez de donde familia lópez te ponen ustedes todo nosotros nos encargamos de la comida órale come no cual que órale órale los chicharrones allá están órale órale ándale ahí está Nacho Castejón quien me trajo al mitote ahí voy los chicharrones ya nomás ya nomás padre santo ay señora córrale que se le yo voy como anda ahí voy ahí voy ahí voy vamos no ya me ahí tengo mi plato ya apartado hombre que se me va a olvidar a mi dije ay el señor San Ramón no 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 señor no señor San José tampoco no más mira don Juan ahí está para el mundo desde las alturas ¿qué pasa? saludos para los que están en la calle aguas que no lo vuelan aguas no no como que me voló chicharrón agárremelo mande no había quien mandar ahí está Nacho Castejón ¿cómo andas? dije no no va a llegar ahorita voy para arriba